Hola a todos, espero que estén muy bien. En caso de que seas nuevo aquí te saludo, mi nombre es Clara y en este canal hablamos de diversos temas relacionados con vivir mejor nuestra fe cristiana, incluyendo en la soltería y en las relaciones, aunque te invito a que revises las otras listas de reproducción que hay en este canal porque aquí encontrarás muchos videos sobre otros temas que pueden interesar. Hoy hablaremos acerca de un tema que yo creo que es muy poco conversado en el ámbito de relaciones y cristianismo y son los límites que tienen que existir en cuanto a la intimidad emocional en el noviazgo. Pero Clara, ¿qué es eso de intimidad emocional? Pareciera que cuando nos hablan de intimidad siempre nos estamos refiriendo al tema sexual o al tema físico, pero te aseguro que este tema de intimidad emocional es igual de real e igual de importante. Las formas que tenemos de acercarnos a una persona no son solamente físicas. Cuando estamos en una amistad, por ejemplo, también construimos un tipo de intimidad emocional basado en lo que vivimos y compartimos con esa otra persona, ¿verdad? Esto puede ser más o menos intenso y obviamente es más cercano cuando estamos en un noviazgo. Entonces lo que compartimos y damos en una relación a nivel emocional también se puede llamar intimidad y es algo que es bien importante considerar si queremos honrar a Dios en nuestra relación amorosa y ser sabios acerca de cómo nos conducimos en esa relación. Nuestra cultura nos ha enseñado a vivir muchas etapas con estándares que no siempre son ni los más sabios ni los más prudentes y más bien son estándares que pueden afectar nuestro corazón y nuestra relación a largo plazo. De alguna forma, yo no sé por qué, creemos que está bien y que es normal vivir un noviazgo de la misma manera prácticamente que vivimos un matrimonio. Cuando somos creyentes, cuando creemos en Jesús, lo más probable es que lo que más escuchemos y lo que más se nos repita es el tema de los límites físicos. Esto es, no tener sexo hasta el matrimonio o, por ejemplo, no vivir juntos antes de casarnos. Pero normalmente el mensaje se queda ahí y esto lleva a muchas personas a hacer este tipo de preguntas. Claro, entonces si hago tal cosa es pecado, ¿qué tan lejos puedo ir en mi relación? refiriéndose al tema físico. Esto, aunque no lo veamos, realmente es una forma de preguntarnos, bueno, ¿qué tanto puedo disfrutar yo de privilegios íntimos y jugar con fuego sin que Dios lo considere pecado? Y yo creo que esto es una forma errada de pensar. La otra consecuencia también es que el hecho de hablar solamente de la prohibición del sexo prematrimonial como si fuera la única intimidad que tenemos que cuidar no tener, también hace que nos pasemos por alto otros límites que son importantes que sean establecidos. Es tan importante considerar que en la amistad, en el noviazgo y en el compromiso y en el matrimonio, hay etapas que tienen que vivirse en el momento justo y no adelantarlas y que realmente hay una razón para ellos, una razón positiva, una razón que nos puede traer bendición y beneficios. Vivir la belleza de cada etapa es algo que trae consigo un tesoro para nuestras vidas y al mismo tiempo nos ayuda a ser diligentes en guardar nuestro corazón como dice Proverbios 4.23. Eclesiastes 3 también dice y nos recuerda que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento justo. Algo que pasa entonces es que en el noviazgo a veces cuando entramos con esta idea como súper idealizada del amor y la emoción tipo Hollywood comenzamos a compartir todo con esa persona. Pensamientos, sentimientos, experiencias, familia y sobre todo tiempo. Sentimos de alguna manera y queremos hacerlo todo con esa persona. Compartirle nuestros secretos más íntimos, nuestros pensamientos, nuestras esperanzas, estar en todos y cada uno de los eventos familiares del otro, tener amistades solamente en común, vivir nuestra vida espiritual con esa persona hasta que prácticamente lo que pasa es que no queda espacio para la individualidad. Y esto no es importante solamente porque este tipo de intimidad de vida no corresponde a la etapa del noviazgo sino porque el noviazgo es justamente ese tiempo, esa gran oportunidad para conocer objetivamente a la otra persona, evaluando su carácter y considerando junto con Dios y con otros si sería una buena idea unir nuestra vida a esa persona. Es decir, esa unión no puede pasar antes de que haya un compromiso como el matrimonio y el noviazgo es justamente la etapa que tenemos para evaluar si esto sería algo bueno y algo prudente. Y esto es algo que de verdad no podemos hacer sin algo de la perspectiva que nos da el tener nuestro propio espacio mientras vivimos bien la etapa que nos corresponde. Las emociones, las hormonas y hasta la costumbre de estar siempre con esa persona nos saturan cuando no hacemos nada, no somos capaces de hacer nada en esta vida sin la otra persona. Antes de casarnos chicos no nos hemos hecho una sola carne y que para destacar que aún casados sigue habiendo ciertos límites que es bueno establecer dentro del matrimonio. A mayor compromiso mayor el espacio que se comparte en la vida de la persona y no tiene por qué haber apuro en saltarnos esas experiencias, saltarnos esas etapas que corresponden realmente a la etapa que viene o quizá la que viene después de esa que viene. Otro factor aquí es que yo pienso que la intimidad emocional simplemente nos hace sentir más cerca, lo cual facilita a su vez que tengamos otro tipo de intimidad como la física de la que hablábamos al principio. Pues mientras más cerca te sientes de alguien y te enamoras, pues más cerca quieres estar en todos los sentidos posibles, eso es natural. Y si no estamos en esa etapa para tener todo ese tipo de intimidad es algo peligroso. Yo siempre digo algo que suena muy tonto pero que es muy verdadero y es no estamos casados hasta que estemos casados y eso es algo que tienes que recordar. Habiéndote compartido esta introducción o este marco de ideas quiero ahora comentarte de algunos errores en los que muchas parejas de noviazgo cristianos suelen caer y creo que es útil hablarlos y puntualizarlos para que si de repente tú estás en esto los puedas ver. El primer error creo que es contarse todo. No se trata de que vas a tener secretos con la otra persona o de que vas a intencionalmente esconder la información a tu novio o tu novia. No, no es eso lo que estoy diciendo. Se trata de que tu novio o tu novia no tienen que ser la persona número uno en la que tú con la que tú te abras o a la que le derrames completamente tu corazón. Esto es algo que siempre deberías hacer primero con Dios y con alguien que sea tu mentor o tu consejero espiritual y quizá un buen amigo o una buena amiga. Por supuesto con el noviazgo tiene que haber un nivel de confianza, de amistad, de confidencia, es algo que estás construyendo, pero por favor no hagas de tu pareja el destinatario de todo. Esto también creo que es una forma de sabiamente guardar tu corazón conforme a la etapa que estás viviendo. El segundo error que creo que se comete en este tema es hacer todo con tu novio o tu novia. Yo no pienso que esto sea tan sano porque como les decía no es algo que nos quita, nos resta espacio personal importante. Claro que tenemos que pasar tiempo con el otro y planificarlo intencionalmente para conocerlo, para ver cómo se desenvuelve en distintos contextos, pero no tienen que hacer todos juntos todo el tiempo socialmente hablando. Yo les recomiendo tener pasatiempos juntos y también pasatiempos por separado. Tener grupos de amigos en común y también grupos de amigos por separado. Es importante que el tiempo que pasen juntos no sea excesivo. El tercer error más común es orar juntos. Yo sé, yo sé que esto puede ser muy controversial. Esta es mi opinión, esta es la perspectiva que comparto hoy contigo, es mi consejo sincero. ¿Por qué? Muchas parejas de novios tienen la costumbre de orar juntos, lo cual es algo que normalmente se hacen privado entre ellos dos. Y algunos terminan inclusive haciendo de esto su tiempo devocional y su tiempo con Dios, junto con el novio o la novia. Y esto es un gran error porque uno, la intimidad que podríamos llamar espiritual, que se genera porque es así, también nos hace sentir aún más cerca el uno del otro. Y esto puede facilitar otros tipos de intimidad, como la física y la sexual. Y en segundo lugar, también creo que es una forma de abrir profundamente tu corazón delante del otro y no es esto lo más prudente. ¿Qué vas a hacer si realmente este es como tu tiempo con Dios, pero tú necesitas ser sabio y estar orando para que Dios te hable acerca del corazón de esa persona o de si la relación es algo que te conviene o no? Yo sé que aquí puede haber opiniones diferentes, pero mi humilde consejo es que no lo hagan. Si llega el matrimonio con esa persona van a tener tiempo de vivir esa vida espiritual más conjunta y aún así yo no oro todos los días con mi esposo. Yo necesito mi tiempo a solas con Dios porque yo sigo teniendo una relación individual con el Señor. Así que yo la verdad no recomiendo esta práctica. De repente si están en grupo con otras personas de la iglesia, sí, pero esos novios que oran juntos, sobre todo por la misma relación, no sé. Yo creo que te nubla las emociones, las hormonas, te pueden nublar mucho el entendimiento de lo que Dios te pudiera querer decir, así que no lo recomiendo. Otro error común bien latinoamericano es ser parte integral de las dinámicas familiares mutuas. ¿Qué quiero decir? Es estas parejas que hacen a su novio o a su novia parte de todas, absolutamente todas las reuniones familiares. Integramos a esa persona a la familia, aunque aún todavía no es parte oficial de la familia. No creo que tenga nada de malo con que nuestra pareja pase tiempo, algunos momentos con nuestra familia porque hay que conocerse, pero creo que es algo que se puede equilibrar. A veces cuando una relación se termina, una de las razones por las que es más difícil superar a la otra persona, superar la relación, es que se han construido un montón de lazos, no solamente con la persona, sino con su entorno y su familia. Es súper difícil cortarlos y realmente esto es algo que creo que es como tratar de comerse una etapa a la que todavía no han llegado. Otro error es tener sueños, planes, aspiraciones que siempre, siempre, siempre incluyen al otro. Que todos mis sueños, que todas mis metas tengan que incluir a la otra persona. Yo creo que es súper importante conservar estos planes y metas individuales que no estén atadas ni dependan de que la otra persona esté en tu vida. Por supuesto que en un noviazgo se puede hablar, se puede soñar de hacer planes a futuro, eso es natural, porque después de todo necesitas saber si se van a proyectar juntos, pero por favor en un noviazgo no construyas tu vida ni tus sueños contando siempre con la otra persona. Y el último error, que es uno que a veces veo por ahí y ¡ay! me quiero pegar un grito, es asumir que hay roles bíblicos en el noviazgo. Ya te voy a decir a qué me refiero. Muchas parejas de novios cristianos asumen que este es el momento para vivir o practicar algún tipo de dinámica bíblica conyugal. Es decir, sentir que las mujeres ya somos ayuda idónea de ese hombre y que el hombre debería comportarse como la cabeza de un hogar que todavía no está formado. ¿Que esto, si se casan, deberá pasar en el futuro? Pues sí, pero aún no ha sucedido, así que no podemos vivir como si ya pasó, ni tratar de hacer una práctica de un compromiso que no está establecido. No es sabio, no es prudente empezar a practicar una dinámica a la que aún no estamos llamados. Es un nivel de intimidad que no se nos requiere, que no es bíblico realmente. Yo creo que de alguna forma esto es inclusive como irrespetar el carácter sagrado del matrimonio, de la unión matrimonial, que es solamente ese momento en donde esos roles empiezan a practicarse y cuando nos casamos es que empezamos a aprender cómo se viven y qué significan. Esas personas que dicen, no, es que mi novio es mi cabeza porque yo voy a ser su ayuda idónea o yo tengo que sujetarme. No, señor. Esa dinámica todavía no tiene por qué suceder si ustedes no están casados. Así que en conclusión creo que se trata de vivir la relación con sabiduría, aferrados a Cristo y a la palabra de Dios en cada etapa, disfrutando lo que cada etapa trae y sabiendo y aprendiendo a tener paciencia para no saltarnos lo que no nos toca vivir aún. Esto además de honrar a Dios va a permitir que si formamos un matrimonio con esta persona o con otra, lo vamos a hacer de una forma mucho más sólida cuando llegue el momento. Recuerda que puedes apoyar este canal volviéndote parte de mis Patreons o miembros de YouTube en el enlace que está en la cajita desplegable aquí abajo. Esto de verdad es algo que me ayuda muchísimo y me ayuda a continuar produciendo contenido para ti. Quiero saber qué piensas de este tema, así que te leo en los comentarios.